Entra que es el Papi El Papi El Papi El Papi El Papi El Papi Tiene un pelado Un pelado Tiene un pelado Ya se va un poco bien. Ahí no se le hagan. A ver, trae. Esto está ahí con el botón, tío. Ha, 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 ha. El botón, tío. Atajate ahí. Uno, dos, 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 cuatro. Estás le levanto las gafas. Si es que y sale en su medio. Y se levanta el otro. A ver si hay acarabasus mamas van a caer en cinco gafas. Vamos a dejar ahí que están. Acá ya se está. ¡Vamos! Un palo, ¿sabes? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.